¡Ay, ay, 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 Nakamas! ¡Ay, ay, 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 ay! Por fin, por fin, por fin. Esto, esto, Nakamas, ¿sabéis cómo se llama esto? Esto se llama felicidad, efectivamente. Después, Nakamas, de casi tres años... Quinto, concéntrate. Tres semanas. Después de casi tres semanas. Sin One Piece. Dos semanas y mucho, ¿vale? Dos semanas y mucho. Lo primero de todo, y diría que más importante, no tengo spoilers. Segunda cosa, me sorprende que no tenga spoilers. Tercera cosa. Ya he leído el capítulo... No, es broma, es broma. Es broma. Me sorprende que no tenga spoilers porque no es uno de esos días en los que la gente me advierte, me dice, Quinto, cuidado con los spoilers, ten cuidado, ¿no? Pero ha habido mucha gente que me ha dicho que se ha comido los spoilers. Entonces yo, es lo que dije en el directo de ayer, deduzco, por ende, deduzco, que eso quiere decir que el capítulo está tan bueno que la gente sube por todos los lados los spoilers, en plan la gente loca, con, ¡guau, mira qué ha pasado, no sé qué! Y por eso mucha gente inocente que no ve los spoilers se lo ha comido, porque es un buen capítulo y se está filtrando por ahí. Y dicho esto, Nakamas, el capítulo se llama Loki del Inframundo. Me mola el nombre, ¿eh? El viaje por los templos de la chica Oni Yamato, tras el ladrón de la espada. Vale, ya matito, tomatito por aquí, subida a, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A Comachillo. A Comachillo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Por qué? Lo ha liberado. Ya está, o sea, lo ha liberado. Lo ha liberado. Esto, ¿por qué? ¿Por qué celebra? ¿Por qué celebra? Por fin en Elbaf. Vale, no lo ha liberado. Pero aquí está, ¿eh? Míralo, está subidito aquí tan felizmente. Entonces, ah, vale, celebra porque sí que está en Elbaf, vale. Entonces sí estamos en Elbaf, el sitio donde todos habíamos querido venir desde hace mucho tiempo. Todo es enorme. Ya veo. Me da gusto por ti, dice Loki. Me pregunto si Usopp también lo habrá notado. ¡Uy! Un país que siempre está en guerra, el más fuerte del mundo. ¡Así es! ¡Mira! Se le ha cambiado la cara, ¿eh? Cuando estuve en el barco de los viejos Dory y Brogy, era la primera vez que veía tantos gigantes juntos. ¡Fue increíble! ¡Uy! Oye, se está rayando, ¿eh? Porque solamente está diciendo ¡Uy! Es mejor de lo que esperaba. Le va a decir algo rollo... Oye, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a subirte en mí o algo así? En plan, igual tiene toques arrogantes, ¿sabes? Rollo... Rollo, ¿cómo osas tocarme? ¿Sabes? En plan, un poco medio tenrubito, medio rey flipado. ¡Uy! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Hostia! Jesús, pedazo de rugido, ¿no? Que se ha marcado. Mira, se ponen aquí alerta los... Los... Los lobos. Bueno, aquí hay un lobo, aquí hay un ñu, un ciervo, algo así raro. Y aquí se ponen tensos y todo, ¿eh? Soy el dios del sol de este país. No puedes abrir la boca sin mi permiso, humano. ¡Guau! Ahora dime, ¿qué opinas de mi situación? ¡Hostia! A ver, príncipe de la maldición de Elba, Floki. Recompensa especial del gobierno mundial. Aquí se les ha colado un punto. Entiendo que serán 2.600 millones de berries. ¡Hostia, eh! ¡Hostia, cuidado, eh! 400 millones menos que Luffy solamente. Y Luffy es un yonko. ¡Dios! Vale, o sea que Loki, como tal... Como tal, Loki sí que es conocido en el mundo. Entonces, por lo que veo. Vale, ahora dime, ¿qué opinas de mi situación? A ver, ¿qué dice Luffy? ¿Qué opino? Que te arrestaron. Fácil, sencillo y para toda la familia, ¿no? ¿Qué opino? Que te arrestaron. Vale, a chuparla. ¡Qué inteligente! No te sé la ironía, ¿no? Evidentemente. ¡Qué inteligente! Pero nadie quiere estar arrestado, ¿verdad? No soy la excepción y espero ser liberado. Pero, ¿sabes? He estado aquí ya, ojo, por seis años. ¡Hostia, eh! Lleva seis años aquí atado. ¡Loki! ¡Madre mía! Hace seis... Claro, hace seis años, Luffy ahora tiene 19. Hace seis años, Luffy todavía... Bueno, tenía la Gomu Gomu de milagro, ¿eh? La Ito Ito. De milagro, chaval. Seis años... Estoy orgulloso de la fuerza de Elbaf. Después de todo, este es el árbol de... ¡Opa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Por la cara! Es lo que suponíamos, ¿eh? Pero, toma ya. Después de todo, este es el árbol del tesoro Adam. El cual es el mismo reino de Warland. La cadena que sujeta... La cadena que me sujeta está hecha de Kairoseki. Por eso no puedo escapar. ¡Fua! Ya empieza fuerte esto, ¿eh? Ya primera revelación gorda. Por la puta cara y tan tranquilo. Loco, ¿eh? A ver, es lo que muchos podíamos suponer, ¿no? Realmente, o sea, muchos nos imaginábamos que efectivamente este árbol del que se veía en Elbaf, ¿no? Cuando el flashback de Big Mom, que se vio un trocito de árbol y tal, dijimos, este es el árbol Adam, fijo. Y efectivamente, pues así ha sido. Pero siempre impresiona, tío. Siempre, siempre impresiona esto. Es una locura, tío. ¡Buah! Por eso, quiero proponerte algo. Roddy, es Luffy. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Hacemos un trato, Luffy. Me... Esto... ¡Ay, me está encantando esto, tío! Me está encantando. O sea, ha hecho lo que Luffy suele hacer, que es llamar mal a la persona. O sea, Luffy siempre llama mal a la gente. Pues esta vez ha sido esa persona la que le ha llamado mal a Luffy. ¡Rody! Y dice, hacemos un trato y ya está. Si es que le va a joder. Le va a joder si es que va a liberarle las cadenas. A ver, a ver, ¿qué trato le ofrecen? ¿Qué trato le ofrecen? Eres un pirata, ¿no? Aquí está, ¿vale? Si me liberas de estas cadenas, destruiré a la tripulación pirata que elijas. Yo los haré polvo por ti, ¿qué te parece? La llave se encuentra en algún sitio de la aldea. A ver, no creo que Luffy vaya a ser tan tonto de caer en eso, ¿no? ¡Tiene el martillo de Thor! ¡Tiene el martillo! ¡El Ñolnir! Quiero decir, Luffy como tal no quiere reventar ninguna tripulación pirata, ¿no? Como mucho la de Kurohige, pero eso será algo que querrá él, digo yo. Yo creo que no va a querer en principio porque Luffy no tiene enemigos en este aspecto. En plan que quiera matar y que no pueda derrotar él por su cuenta. Entonces, como Loki le va a comprar, es con carne. Te creo capaz de conseguirlo. Vale, Luffy se queda como, ¿eh? Pensativo. Olvidé mencionar algo. Esta es la capa inferior de Elbaf. Lo llamamos Inframundo. Es un sitio donde nadie se acerca. Me mola este ahora de misterio y tensión que tiene Loki encima, ¿eh? Todos los criminales son arrojados aquí. Esta tierra, además de una prisión, es un lugar de ejecuciones. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si mueves la nieve por aquí, seguro saldrán huesos de gigantes y humanos. Míralo. ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este puto bicho? ¡Raro! Ahí la madre que me parió. Esta montaña existe desde hace miles de años. Es parte de nuestra mitología. Es el primer mundo que existió. Tenemos... Tenemos... Ahora vamos a verlo en la izquierda, a ver qué es. Pero tenemos aquí toda la puta fauna, tío. Este es el mundo donde el sol ha muerto, estúpido humano. Mira, mira, tenemos una serpiente monstruosa. Buah, qué guapo. Un mamut. Una serpiente. Un lobo como con fuego. Un gorila retrasado. Y un oso pan... Un oso pardo, ¿no? No, pardo no, un oso polar. ¡Dios! Y efectivamente estas serpientes serán la alusión de Jormungandr, que es la serpiente de la mitología nórdica. Y el lobo será Fenrir, que son dos hijos de Loki, precisamente en la mitología nórdica. ¿A qué has venido a esta montaña? Será mejor que tengas cuidado con las fieras. Por cada pico nevado, hay un monstruo. Ellos han existido desde que yo era un niño. Son mis amigos. Ya veo. Esto me trae muchos recuerdos. Si vuelves a atacarme, estos chicos no se quedarán quietos. Esto le trae recuerdos, claro, por la isla de... Por la isla de... Del entrenamiento de Luffy. Mira a esos pequeños humanos. Trabajan para Elba. Visten ropa maloliente para que las bestias no los coman. Son solo un montón de condenados que intentan mantenerse con vida. Espere, jefe. No diga estas cosas de nosotros. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Está bien dejarlo? ¿Crees que nos vaya a desmayar? ¿Crees que nos vaya a desmayar como el otro día? Uh, Haki del Rey. Le pedimos... Perdón. Nunca esperamos hallar al Yonko Akagami no Shanks. Nunca esperamos hallar al Yonko... ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Y se van corriendo? No entiendo. Ha mencionado a Shanks. Este es Luffy. Se ha hecho amigo de todos. Se ha hecho amigo de... Se ha hecho amigo de los monos. Sí, pero algo está pasando ahora que es más importante. ¿Qué? ¿Ha domado a los señores de la montaña? Señores de la montaña, ¿eh? Así es como le llamaban al jabalí gigante en Wano, ¿eh? El dios de la montaña. Mira, mira, se queda flipándolo, ¿eh? El Loki. Dice, espera, ¿quién diablos es este enano? Luffy dice, Shanks estuvo en este lugar. ¿Conoces a Akagami? Hablamos del mismo pirata cobarde, ¿cierto? ¿Cómo pirata cobarde? ¿Cómo pirata cobarde? ¿Pirata cobarde? Oye, 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 oye. Oye, este capítulo está muy intensito, ¿eh? A ver, a ver. Mira, mira. Va directo a meterle, ¿eh? Va directo a reventarle. Shanks es malo 100%. Quinto OnlyFans se viene. ¿Qué no, López? Que Shanks no es malo. Pirata cobarde. Y parece como que lo esquiva, ¿no? O sea, Luffy mete un puño aquí increíble y Loki como que mueve la cabeza y lo esquiva. ¡Fua! So, va con haki de observación, ¿eh? ¡Ah, Loki es amada! Y de otra espera, era solo una broma. Buah, Loki va a empezar a tener ya los tintes de Loki Wano, ¿eh? O sea, de Loki mitología, ¿eh? Que le gusta picar, que le gusta ahí molestar, tocar un poco las pelotas. Hostia, qué feo Luffy aquí, ¿no? En plan desinflándose. ¡Qué feo! No vuelvas a decirlo ni en broma. Y míralo, o sea, aquí todos se quedan todos flipándolo. Dicen, madre mía, los animales. Que los ha domado, ¿eh? Poco se habla de que las bestias que están ahí para destruir a todo Cristo se los ha merendado en un momento, ¿eh? Ya te dije que no puedo moverme. Este tipo, en cuanto me libere, lo mataré. Entonces no me hagas enfadar, dice Luffy. Si vuelves a repetir eso, haré que este árbol te aplaste. ¡Basta, idiota! Hostia, ahí pique hay, ¿eh? Entonces, ¿por qué estuvo Sanks aquí? Vino a verte. Eso no es de tu incumbencia. Sigue en el buff. No pienso contarte nada gratis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Libérame, ¿no? Evidentemente esto es un libérame de manual y lo saben hasta en Narnia, que es un libérame. Mira, volvemos aquí. ¡Ya! Oiga, está temblando. ¡Moriremos! Usop el más valiente, mostrando ya su evolución de personaje en la isla de Elba. ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Acaso será...? ¿Alguien viene? No. No sé quién sea. Y aquí lo tenemos de vuelta. ¡Su cuerpo está quemado! Como si lo hubiese golpeado un rayo. Ah, claro. Creo que se trata del Taioshin. Es verdad. ¿Por qué sale corriendo? Está persiguiéndolos. Detrás de él vienen la guerrera y el gordito que vimos antes. ¡Hostia! Ya verás. ¡Ay! ¿Con el Sunny? ¡Míralo! Si tienen aquí al Sunny, tú. Buah, quieren reventarle al Rode este. Y están con la lechuza aquí también. Traen cargando al Sunny. ¿Al Sunny para qué? ¡Voy a matarlos! Buah, Zoro. Voy a... ¿Al Sunny para qué? Voy a matarlos. Directamente. En plan, ni me planteo la razón. Voy a cargármelos y a chuparla. No lo hagas. Podrían ser amigos de los maestros. Solo tenemos una opción. Mira justo al frente. Ya ves, levantan el Sunny como un juguete. Y el Sunny mide 56 metros. No tenemos más remedio que huir. Más adelante está sin duda la aldea de Elba. Qué bien le queda a Sunny el traje. El de Zoro me sobra un poco, ya te digo, me sobra la máscara esa. Que me parece un poco ridícula. Pero quitando la máscara... Si nos alcanzan, estaremos acabados. Bueno, a ver. Esa es vuestra opinión. O sea, estáis Zoro y Sunny, bro. Estáis Zoro y Sunny. O sea, como que si nos alcanzan, estamos acabados. Eso ya no cuela. Warland... Ojo. Meikai. Meikai. ¿Qué puede ser Meikai? Mundo del medio o algo así. Creía que era Dory. Pero es Hyruddin. Meik creo que era Sombra. Oscuridad. Reino de la... Vamos a ver, vamos a ver. Diga que... Bien. Atrapamos el alce. Llegamos justo a tiempo. ¿Vale? De estos no hallamos allí arriba. Su carne es exquisita. Los Muigwaras se podrán... Se pondrán felices al verlo. O sea que... O sea que estos saben... Hostia, es gigante. Mira qué dientes tiene el cabrón, ¿eh? Nuevos piratas Kyohei. Capitán Hyruddin. Pero es muy pesado. ¿Cómo lo llevaremos? Nuevos piratas Kyohei. Carpintero del barco. Carpintero Stanssen. Hostia, o sea que... Estos ya saben que están aquí. Esto es un... Esto es un alce, bro. Esto es un dinosaurio. No me jodas. ¡Hagámoslo! Lo hicimos. Somos los nuevos piratas Kyohei. Esa sí la canción me la ha dicho Oda. Vale, una explicasao, ¿vale? No podemos usar la Painter por la nieve. No digas tonterías. Esta carne está... Es para nuestros salvadores. Vale, y luego era aquí arriba. Y luego es esta mierda de... ¡Hagámoslo! Somos los piratas Kyohei. Trivia de Hyruddin. Vale, veamos. Dressrosa. En el Nuevo Mundo quedó atrapado en la conspiración... El ex Shichibukai do Flamingo. Quedó atrapado en la conspiración del... Vale, vale. En la conspiración del ex Shichibukai do Flamingo. O sea que se volvió un muñeco, vamos. Es uno de los siete capitanes de la gran flota Mugiwara Hyruddin. Donde estuvo... Donde él estuvo a punto de morir. Nuevos piratas Kyohei. Autoproclamados subordinados de los Mugiwara. Siguiente generación a la de Dory y Brogy. La tripulación pirata la conforman cinco personas. Solamente cinco, ¿eh? Capitán Hyruddin, el cocinero Goldberg, la médico Yerd, el carpintero Stansen y el navegante Road. Me parece súper poco, ¿eh? Cinco tripulantes, ¿eh? O sea, mira, en las cercanías de Elbaf. ¿Qué opinas, Robinsan? Ojo, ¿eh? Todavía están por aquí, ¿eh? Pero mira, mira, mira. Qué guapo la anguila rara esta que es todo larga. Esta es la primera vez que le corto el pelo a una mujer. El corazón me latea muy rápido. Si tuviera uno, yo... ¡Hombre, por fin! Ahora sí que nos has metido la bromita. Que me acuerdo que la otra vez... Me acuerdo que la otra vez... En el anterior capítulo, Brook hizo una broma de morir y no dijo, pero ya estoy muerto. Y fue como un poco de decepción, ¿no? O sea, quiero decir, pensad una cosa. Este barco es para gigantes. O sea, el barco es titánicamente monstruoso. O sea, este barco puede medir de altura fácilmente 500 metros. Y ahora mirad la longitud de esta sardina gigantesca, brother. O sea, esto, tío... O sea, este bicho que yo qué sé, o sea, parece Rayquaza, bro. O sea, tenemos al putísimo Rayquaza. Por cierto, ha cortado el pelo a una mujer. ¿A quién se le habrá cortado? A ver, aquí vemos. Eh, Lilith parece que está igual. Bonnie parece que está igual. Y esta es... Me imagino que será Robin, que parece que también está igual. ¡Broma de esqueleto! No tienes corazón. Claro, aquí se descojona Vegapunk. ¡Qué linda te ves, Robin! Ah, pues le han cortado el pelo a Robin. Ese peinado me pone nostálgico. Te ha quedado muy bien, Brook. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le han cortado como en antaño! Es perfecto, gracias, Brook. Me da gusto y ojojo. ¡Ay, mi Robin! ¡Ay, mira, mira! ¡Oh, lola, lola! Se me está poniendo la piel de gallina, ¿eh? Se me está poniendo la piel de gallina. Por la puta cara le han cortado el pelo a la Robin de antes. O sea, le han puesto como a la Robin de antes, no sé por qué, pero me da igual. O sea, es verdad que solo es el flequillo, el pelo lo sigue teniendo igual de largo, pero le ha vuelto el flequillo que se lo quitó tras el time skip y ahora es como que se lo han vuelto a poner. ¡Qué bonito! ¡Ya veo! Ese es el peinado que tenías cuando conociste a Saul. ¡Ah! Se lo ha hecho por eso. Se lo ha hecho por... ¡Ay! Se pondrá feliz al verte. No sé si podré soportar ver eso. Voy a llorar mucho. Mira, Frankie solamente pensándolo. Frankie solamente pensándolo, ya está llorando. ¡Buah! El reencuentro va a ser increíble, ¿eh? Oigan, ese es el peinado con el que te conocimos, Robin. ¡Ah, claro! Hoy muy Kashi, claro. ¡Mírala qué mona es! ¡Ay! De verdad. Vale, volvemos aquí en... ¡Hombre! La niebla se ha ido. Ya se ve la isla. Desembarquemos. O sea, ya se ve la isla. Desembarquemos. ¡Es enorme! Es la isla de los gigantes. La espada aquí todo el rato, ¿eh? Mira, aquí hay... ¡Hala! Aquí hay un... Hay un arcoiris aquí. Es enorme la isla de los gigantes. Una vez lleguemos al puerto, brindemos de nuevo. ¡Sí! Elba, ¿vale? ¡Ah! Es una emergencia. ¿Es Saul sensei? ¿Se ha desmayado y no se mueve por la puta cara? ¿Por la puta cara? ¿Se ha desmayado y no se mueve? No creo que no sea capaz. No, hombre. ¿Cómo se va a morir antes de que llegue? ¿Cómo se va a morir antes de que llegue? Hombre, no. Va a ser alguna chorrada, estoy seguro. O sea, no puede mochar. Es imposible. Me niego a pensar que vaya a mochar antes de ver a Robin. O sea, es que me niego. O sea, diría que dropeo One Piece, pero no soy capaz de hacerlo, aunque muera Luffy. No creo que lo haga morir. Si lo hace de primeras no nos daría a entender que Saul está vivo. Sería muy mala de parte de Oda. Hombre, es que sería ridículo. O sea, quiero decir, sería ridiculísimo, pero ridiculísimo. Si nos dicen que está vivo, que está en el buff y justo cuando va a llegar Robin muere. O sea, para eso déjalo muerto y ya está, bro. O sea, no me toques la polla. O sea, es alguna chorrada de drama o lo que sea para generar algún tipo de misterio y punto. Pero no va a pasar nada. Yo estoy tranquilísimo, vamos. Pero tranquilísimo. Hasta aquí Nakamasuelis, el directito y la reacción en YouTube. Muchísimas gracias por todo. Los Nakamas que estamos ahora por aquí en directo nos vamos de fiesta a Kik. Así que Nakamas de YouTube, si no me sigues en Kik, no sé qué estás haciendo tampoco, ¿eh? Ahí abajo en la descripción tenéis los enlaces absolutamente a todo. A Twitch, a Kik y a todas las plataformas que no pueden ser nombradas y estoy nombrando, ¿vale? Un besazo enorme Nakamas de YouTube. Nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Chao, chao. Chao, chao.